Buenas tardes, mucha atención, tres personas fallecieron en un voraz incendio en el occidente de Bogotá. Según las autoridades serían de nacionalidad china. Laura García con todos los detalles a esta hora. Laura, adelante, cuente. Un voraz incendio consumió el segundo piso de esta vivienda que encontramos aquí, que vemos aquí en las imágenes. Consumió esta vivienda donde tres personas al parecer fallecieron, se encontraban allí y no alcanzaron a salir a tiempo. Al llegar los bomberos al lugar encontraron tres cuerpos sin vida, que según las informaciones se trata de dos menores de tres y cinco años de edad y una adulta de aproximadamente treinta y cuatro años de edad, según lo que confirman las autoridades que son de nacionalidad china. También lo que informamos según las autoridades, pues se dificulta la obtención de datos por parte de los familiares, ya que son de nacionalidad china y no cuenta con un intérprete. Estas son las declaraciones de las autoridades. Veamos. Al momento de la llegada de hacer la supresión del incendio, encontramos tres cuerpos sin vida. ¿En las condiciones del incendio, cuáles serán al momento de la llegada? Esto ya es batería de investigación de policía judicial. ¿Cuáles hipótesis se analizan? Ya estamos trabajando con el grupo de investigación de incendios del Corpo Oficial de Bomberos, que en el momento que terminen la evaluación nos dirán cuál fue la causa de la investigación. Y también les cuento que hasta ahora el Cuerpo de Bomberos de Cuerpo y Criminalística realizan el respectivo rescate de los cuerpos. Al parecer ya han rescatado a dos personas y aún falta una persona por rescatar de las víctimas que fallecieron en este voraz incendio aquí en el barrio Bonanza, en el suroccidente de Bogotá, de la localidad de Engativá. Esta es toda la información por el momento. Sigan ustedes en estudio. Seguiremos muy pendientes de esta noticia y el desarrollo de ella. Informó Laura García para Cable Noticias.